¿Qué es el sistema integrado? Primero que todo del proyecto quiero resaltar que es un sistema integrado. No es solo el módulo, la tecnología que se ve a la entrada, sino que es toda una plataforma. BIC significa BioSafe Integrated Control System. Involucra varios aspectos. Primero que todo está el módulo VIX. Es un módulo encargado de censar tanto el usuario, o sea, los chicos que asisten a prácticas. Tienen un carnet, un carnet personalizado que tiene una tecnología que permite identificarlos sin contacto. Lo mismo que utiliza, por ejemplo, las tarjetas del Mii o las tarjetas contactless, todo ese tipo de cosas. Eso permite hacer una identificación más rápida, rellenar los datos que piden, por ejemplo, encuestas sintomáticas y hacer un censo, un tamizaje. A la vez que ellos ponen su carnet, se censa la temperatura, entonces el módulo recoge mucha información. Recoge la hora de entrada, la persona que entró, los datos de la persona que entró y su temperatura, temperatura de entrada y temperatura de salida. Recogiendo estas temperaturas, recogiendo estos datos, podemos hacer distintas cosas con ellos, como la minería de datos, que nos permite realizar o anticipar patrones predecibles para modificar, por ejemplo, los protocolos. En el sistema VIX también está la plataforma, es una página web, para el momento es un Google site, en el cual los estudiantes pueden ver la programación de sus clases, pueden ver también la encuesta de síntomas, pueden rellenarla porque la encuesta de síntomas es el mecanismo que tenemos nosotros de censar, de hacer ese tamizaje de todo lo que puedan tener los estudiantes si han estado en presencia de pacientes sospechosos, de si han tenido familiares con gripa, han presentado síntomas, todo ese tipo de cosas. Cuando yo rellena la encuesta, automáticamente el módulo sabe quién entra y quién no. Estos datos se guardan de forma segura para poder hacer todas estas anticipaciones. Todo esto surgió de la necesidad de retornar a las prácticas, ya que la anatomía es una de las asignaturas, pues como de las áreas fundamentales para educar a un profesional de la salud. Sin la anatomía, pues prácticamente no somos nada, sin el estudio de las estructuras. Y un aspecto muy importante de la anatomía es la disección cadavérica, ya que pues prácticamente la anatomía surgió de la disección cadavérica. Y pues sin ello, pues no podemos aprender actitudes como la espacialidad, la planimetría, este tipo de cosas. Entonces, pues pensando en el bienestar, en el aprendizaje de los chicos, pues se crearon diversas estrategias. Entre estas, el módulo VIX, que este sistema pues permite realizar un monitoreo, anticipar ciertos eventos en salud, en epidemiología, por ejemplo. Y pues que este módulo no es una tecnología tan específica, por decirlo así, ya que puede aportar a otros sectores como el comercio, como la industria, recogiendo todo este tipo de datos y permitiendo anticiparse a los hechos. Posterior a la pandemia, esta tecnología puede seguir funcionando en el anfiteatro para censar la asistencia, por ejemplo. Y según los datos que se recojan de asistencia, se pueden ver ciertos patrones como bajas académicas. Podemos anticipar ese tipo de cosas. Gracias a muchos algoritmos, gracias a la programación, gracias a la integración de todo este sistema.